y visualizando la enorme gestión a través de los siete años y medio que los sanjuaninos han logrado tratando de generar las mismas acciones dentro de un ámbito de defender este proyecto, este modelo San Juan a partir del próximo 13 de agosto. Bueno, y cómo se llega a los sanjuaninos, cómo se vuelve a enamorar a los sanjuaninos después de lo que pasó el 2 de julio, cómo se va a producir ese encuentro nuevamente con el electorado de San Juan. Bueno, primero hubo mucha virulencia, unas elecciones donde en los primeros términos tenemos 15 municipios, la mayoría de los diputados, posterior con el voto, con mucho respeto al voto de los sanjuaninos, decidieron que el próximo gobernador sea Marcelo Rego y nosotros poner en valor la gestión, todo lo que hemos logrado los sanjuaninos a través de estos siete años y medio. Puedo hablar de mi cartera, el centenar de acciones que se han logrado, pero sobre todo la inclusión de los jóvenes, de los adultos mayores, eso me ha permitido estar en contacto con toda la sociedad, con lo que le sucede a cada uno de los sanjuaninos en su situación diaria y a través del deporte, que ha sido un canal donde ha vinculado todos los sectores, desde el tema del evento, de los distintos eventos deportivos, poder generar una economía alternativa, la posibilidad de conocer distintas mediciones junto al Ministerio de Salud Pública, haciendo evaluaciones en los distintos programas. Sabemos que la provincia de San Juan ha logrado un índice medido por la Organización Mundial de la Salud, aunque casi ocho de diez sanjuaninos practican alguna actividad aportiva. Eso nos hace un reconocimiento a nivel mundial y sobre todo número uno en el país. Creo que eso es lo que uno busca, pedirle a los sanjuaninos que me den esta posibilidad de este esfuerzo, de esta manera de llevar adelante esta gestión, poder llevarla cuidando los derechos de cada uno de ellos en el Congreso de la Nación. El eje de la propuesta política tuya para los sanjuaninos va a ser, imagino, el deporte. Y en otros ámbitos también, gracias a Dios he tenido la posibilidad de un padre que sigo sus pasos, que ha permitido ser diputado provincial, Juan José Chica, diputado provincial, diputado nacional, mi madre otra también. Secretario de Deportes también. Secretario de Deportes, subsecretario de Deportes en ese momento. Creo que hay mucho para dar, hay mucho para cuidar, para seguir creciendo. Creo que en este ámbito de que siempre buscamos que a la provincia le vaya excelente y nosotros poder generar acciones que nos permitan cuidar lo logrado, generar las posibilidades de una evolución de este proyecto, de este modelo San Juan y seguir generando acciones que nos permitan a los sanjuaninos, que hemos nacido a 1.200 kilómetros, que he tenido la posibilidad de gestionar en Buenos Aires muchas acciones para las instituciones deportivas, pero también para muchos deportistas, que no ocurre esto que es el federalismo, muchas veces se habla de boca, pero hay que trabajar mucho para gestionar y creo que en esa defensa me encuentro con muchas ganas de seguir trabajando por y para los sanjuaninos y en ese ámbito es lo que proponemos nosotros. ¿Y cuáles serían esos otros temas que a tu criterio estarían necesitando los sanjuaninos para gestionar a nivel nacional en el Congreso? Primero nosotros visualizar el 13, tenemos un desafío que no perdemos de vista, que es poder mostrar también y poder visualizar la gestión, ¿no? Pero hay muchas otras acciones que tienen que ver, seguramente que cuando se conforme y sabremos posterior al 13 de agosto, podremos visualizar un diputado no se maneja solo, ¿no? Pertenecemos dentro de un proyecto que conduce Sergio Ñac y que ha hecho una gestión maravillosa que los sanjuaninos hemos podido lograr en ámbitos de salud con los programas Mil Días, que ha sido, digo, un eje fundamental en el país, porque ha sido copiado en el país para que se pueda llevar adelante. Como política de Estado Nacional. Como política de Estado Nacional. Digo, todo lo que se ha generado en materia de infraestructura, no tan solo en la deportiva, sino en ámbitos de vivienda, bueno, hay mucho por qué defender y mucho por qué trabajar. Y en ámbitos capitalarios también. Por supuesto, digo, hay muchas acciones que tienen que ver con el turismo también, lo que ha hecho o lo que hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Turismo es muy importante. El puesto 19, pasar al octavo, he vivido afuera, Raúl. He tenido esa posibilidad de extrañar mucho mi provincia, de vivir muchos años en Buenos Aires, vivir en España, querer regresar y cada vez que yo me paraba en alguno de esos puntos no se visualizaba tanto San Juan. Y creo que a través de esto que nos genera también a nosotros una traición, como es la Vuelta de San Juan y tantas otras acciones que nos permiten a nosotros sentirnos orgullosos en un ámbito donde la economía en el país es muy sensible, seguir generando situaciones que nos permitan que los sanjuaninos vivan mucho mejor. Dentro de esa sensibilidad de la economía nacional, la certeza de una economía provincial realmente es muy buena. Ahora, digo por tus palabras, entonces primero hay que visualizar bien el 13 y en virtud de eso se van a ir definiendo con letra chica lo que se le va a proponer a los sanjuaninos. Por supuesto, siempre hay algo fundamental, que es la defensa de sus derechos, que nosotros vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo estos siete años y medio en esta gestión, en defensa de que todos tengamos un punto de partida igualitario. Este gobierno lo ha hecho y poder visualizar que se puede tener una evolución en el proyecto que este modelo San Juan ha propuesto de la mano de Sergio Iñac. Eso es lo que buscamos, ¿no? De tener la posibilidad de poder representar como lo hemos hecho dentro de un campo de juego, desviviéndonos, haciéndolo como lo hemos hecho en la gestión y por supuesto defendiéndolo en la Cámara de Diputados. Esto de trabajar... A ver, vos tenés y siempre tuviste el apoyo de un gobernador en toda tu gestión como Secretario de Estado de Deportes. O sea, estuviste, digamos, con el haz de espada siempre. ¿Va a ser tú un desafío trabajar para un gobernador opositor, digo, o de otro color político, desde el Congreso Nacional y ayudando con la mentalidad puesta en San Juan, ¿no? Por supuesto. Nos ha tocado convivir con un gobierno nacional opositor. Y Sergio siempre ha sido muy respetuoso porque siempre buscaba que el país mejore, buscaba que San Juan mejor y los sanjuaninos vivan mejor. Nosotros vamos a trabajar para que nosotros podamos generar posterior una propuesta, pero siempre ayudando el voto que ha decidido los sanjuaninos con mucho respeto y ayudando a Marcelo a que la provincia siga creciendo en este ámbito. Por eso busco y defiendo tanto las políticas públicas que se refieren al deporte, ¿no? Porque vengo de parte de la familia y me gustaría que siga habiendo políticas públicas que permitan un punto de partida igualitario, inclusión, la posibilidad que los adultos mayores tengan sus clubes de adultos mayores funcionando, la posibilidad que puedan seguir teniendo viajes, la posibilidad que en este fin de semana, como Tobías Martínez, tenga una infraestructura que ha sido generada como este Autódromo Villicún, la posibilidad que pueda liderar un campeonato y la cantidad de chicos que ya están inscritos en el cartódromo para semejarse a su carrera. Digo, se han generado muchas cosas que lo que buscamos es que se sigan generando la evolución de eso, sigan manteniendo esas cosas que a nosotros nos permiten seguir siendo, digo, visualizados en el país, pero sintiéndonos orgullosos porque a los sanjuaninos nos gusta que también tengamos un representante en el fútbol, nos gusta tener representantes en el volei, porque hemos tenido medallistas olímpicos, digo, también es parte de nuestra tradición. Claro, todo fue organizado muy minuciosamente desde el gobierno provincial, digo, para que esto terminara resultando lo que terminaba resultando, ¿no? Y conviviendo, Raúl, lo ha expresado Sergio, nosotros vamos a hacer una transición ordenada y respetuosa y poniendo todo para que pueda el gobierno que continúa a partir del 10 de diciembre hacer su tarea y pueda los sanjuaninos seguir creciendo, ¿no? Y desarrollándose. Bueno, nuestro compañero de tarea, José Lima, periodista deportivo, seguramente tiene algo para consultarte. José, querido, José, ¿cómo andás? Hola, Turco, bueno, sí, bienvenido, Coqui Chica. Bueno, más que nada introdujo recién el tema del deporte a la nota y, bueno, se acerca, por ejemplo, el mundial de volei U19 o sub-19. ¿Cómo se prepara la Secretaría de Deporte? ¿Cómo se prepara San Juan? ¿Y cómo está San Juan para recibir este evento tan importante para la gente del volei? Bueno, han llegado ya distintos dirigentes de la CLAB y de la FIB y de la FAB, todas las federaciones internacionales y nacionales que nuclean el volei de la República Argentina. con la expectativa de, bueno, de ponernos allá a conformar y los últimos detalles resolver para que nosotros, a partir del 2, podamos acompañar. Esto ya lo hemos comunicado muchas veces. Es un campeonato mundial que lo hace la Internacional en la provincia de San Juan, con recursos netamente internacionales y también del Gobierno Nacional, que le ha permitido a San Juan generar este evento y agradecidos nosotros de que este evento se pueda hacer en la provincia con, creo, tres representantes sanjuaninos dentro de la selección y todo a disposición de la Secretaría en toda la idoneidad y conocimiento que tiene de organización de eventos. Así que los sanjuaninos vamos a poder disfrutar del 2 al 11 de agosto, también uno de los deportes que tanto nos representa como es el volei. También mañana justamente se disputa un partido importante de lo que es la selección mayor de volei, justamente con sanjuaninos también a disposición del equipo de Méndez, que estamos hablando, la selección mayor por la Liga de las Naciones. Bueno, ¿qué opinión tiene? Son tres sanjuaninos, seguramente están también bajo el programa de alto rendimiento. Bueno, ¿cómo lo ve a eso? Bueno, yo siempre voy a sus inicios, ¿no? Muchos de esos chicos han comenzado en lugares que no tenían infraestructura. Hoy UPCN con Armoa, que lo vi a esa criatura pasando pelotas en los partidos o ayudando a su papá, y hoy está en la selección mayor. Lo de Bruno, lo de Mati. Sí, la verdad que esos chicos lo que generan es seguir generando una imagen para que otros chicos quieran copiar su vida, ¿no? Tan importante la imagen de un deportista como todo el desarrollo de alto rendimiento. Solamente comenzamos con 34 deportistas. Hoy tenemos más de 500 deportistas becados dentro de la Secretaría, pero no tan solo es una beca, sino es todo el tratamiento que se les da a muchos de ellos deportistas. Es el entrenamiento semanal, es el seguimiento alimentario, es los psicólogos que ponemos a disposición. Y tenemos, como pasa en el fútbol, hoy casi 8 chicos jugando en planteles de primera división. Cuando, bueno, la evolución que ha ido teniendo el deporte, que nos permite a todos los sanjuaninos prender una tele y siempre tener un representante en algún seleccionado nacional. Lo mismo que ha pasado, bueno, en el Sub-19, si hablamos del voley, con Chico Valles también, que nos ha representado muy bien, con un cuarto puesto en un mundial, que realmente habían tenido poca preparación, pero que viene en alza este gran deporte y nosotros vamos a tener un mundial nuevamente en la provincia de San Juan, nos parece sumamente importante. Bien, importante también porque justamente estos jugadores sanjuaninos que tenemos en la selección mayor están viviendo un momento histórico para la selección argentina, fueron medallistas en Juegos Olímpicos y, bueno, ahora esta instancia de finales que están haciendo en los nacionales, en la Liga de Naciones, perdón, es algo que genera mucha alegría, por así decirlo, ¿no? Coqui, ¿vos qué opinás de eso? Por supuesto, siempre que veamos a un representante sanjuanino en la tele o con, bueno, tenemos más de 200 chicos representándonos en seleccionados nacionales. Es muy importante, hemos tenido más de 100 medallas internacionales, tenemos campeones del mundo, tenemos campeones panamericanos, tenemos campeones sudamericanos, campeones nacionales, un campeón sudamericano de patín que tiene patinaje artístico que tiene 11 años, Octavio Morte, digo, toda esta inversión que se ha hecho en el deporte genera esta inclusión. Hoy tener ese porcentaje significa que muchos chicos no están con algún flagelo social, sino hemos cuidado sus hábitos saludables, que es permitirnos a los sanjuaninos que nosotros tengamos políticas públicas, que podamos también unirnos como familia, porque mucha familia va el día domingo a ver a esos chicos a jugar, a entrenar y tener la esperanza, sobre todo el deporte ha adaptado lo que ha crecido desde Majo, que no tenía una bicicleta para correr y hoy es campeón panamericana y que a través del deporte pudo superar muchas de sus situaciones que quizás en otro ámbito no lo podía solucionar y el deporte también cura y es lo más importante que un ser humano pueda tener, esperanza a través de algo que se pueda desarrollar. Hemos hecho un modelo a más de 1.200 kilómetros que es reconocido no tan solo a nivel del país y que hay que seguir cuidando y que hay que poner en auto, porque la gestión viene siendo una gestión admirable la de los sanjuaninos, porque nosotros podemos hacer eventos, nosotros podemos generar infraestructura, pero han llevado ellos adelante la iniciativa de practicar alguna disciplina. Coqui, esto que ha tenido tantas repercusiones en los últimos tiempos en los medios de comunicación, ¿qué actividades deportivas se van a hacer, se van a terminar haciendo y qué se han bajado o qué ya no se van a hacer? No, solamente se visualizó en un comienzo tener un partido de la selección argentina versus Uruguay, gestión que se dejó de transitar y un evento que es el Superbike, que se baja porque es una organización enorme generar una de las categorías más importantes del mundo. Hay que hacer importaciones temporarias, lleva mucha gestión de papeles. Entonces, también nosotros estamos ya, vamos a estar en esa altura a 30 días de hacer ese traspaso y lo queremos hacer sumamente ordenado. Se necesita tiempo para hacer esos grandes eventos. ¿Y mucho dinero? Es como la vuelta de San Juan. ¿Mucho dinero, digo? En inversión, nosotros hemos venido todos los años generando la autosustentabilidad en el ámbito de entrada. Por supuesto que son eventos internacionales que se derogaban sponsoreo por parte del gobierno, pero en este caso tenemos el Mundial de Volei, tenemos el Six, que es también del Enduro, el Six Day, que son eventos que tienen que ver del índole privado y solamente nosotros los que teníamos en planificación, que es el TC 2000 en el mes de noviembre, el TC este fin de semana en el de Villicún y el campeonato argentino en octubre, los primeros días seguramente, son los eventos que nosotros teníamos estipulados y se van a continuar, por supuesto. ¿Vuelta de San Juan? Bueno, deberíamos preguntarle al otro, al gobierno próximo, corresponde en una responsabilidad del gobierno próximo. Nosotros hemos pedido prórrogas porque, bueno, estamos en un calendario internacional. La Vuelta de San Juan es categoría pro series, la segunda a nivel mundial. Después del Tour de France, del Giro de Italia y de la Vuelta de España, viene la categoría nuestra. San Juan ha entrado entre las diez vueltas más importantes del mundo, pero no es una cuestión nuestra. Nosotros ya mostramos la decisión de este modelo San Juan a lo largo de los siete años y medio. Hay que ser respetuoso y esperar la decisión del próximo gobierno, a ver qué decisión va a tomar con respecto al deporte. ¿Y qué consecuencias puede tener que San Juan no participe en esta vuelta? No, volver a fojacer o... O sea, perder, digamos, la fecha de UCI. Por supuesto. Bueno, hay una decisión si hay una vuelta, se quiere hacer internacional o vuelve a hacer una vuelta local, ¿no? Porque hay un club que tiene una historia de 40 años, que realmente, bueno, que es parte del respeto, siempre lo digo, no es la vuelta del club Olimpia, que siempre hemos trabajado con Juan y toda su gente, Juan Pacheco, que han hecho historia por a lo largo de estos 40 años, que bueno, si no es internacional, seguramente el club tomará la rienda para hacerlo local. Bueno, ¿y por qué se dejó de trabajar, digo, en la posibilidad de una fecha de las eliminatorias? Bueno, por el mismo caso, son eventos muy grandes, es en el mes de noviembre, quedarían pocos días para retirar, entonces creo que somos muy prudentes, muy respetuosos. Son eventos grandes que ameritan mucho orden, que ameritan mucha organización en la provincia, y bueno, en ese caso evaluaremos si posterior se podrá hacer o no. No, te pregunto esto, pues es la gran consulta de muchos sanjuaninos, digo, a ver, el mes de noviembre está dentro de la ejecución de obras de este gobierno, entonces podría haber hecho tranquilamente, es lo que dicen muchos, pero bueno, vos nos estás explicando... Sí, se ameritan, son eventos muy grandes. Son eventos muy grandes. Nos pasaría lo mismo con la Vuelta de San Juan, la Vuelta de San Juan es un evento extremadamente grande, que genera muchos recursos, mucha visualización a la provincia de San Juan, es parte del ADN de los sanjuaninos, por eso es esto que quiero seguir trabajando por y para ellos, y creo que esas cosas que tanto nos identifican deberían continuar, pero somos respetuosos en las decisiones del próximo gobierno. Coqui, bueno, justamente mencionaste la Vuelta de San Juan, y bueno, en las últimas semanas se confirmó, por ejemplo, la eliminación o la edad de baja del equipo de la agrupación Virgen de Fátima. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Has podido dialogar con los referentes de la agrupación y demás? ¿Para convencerlos sigan, inténtenlo o algo por el estilo? Bueno, no he tenido la posibilidad todavía de hablar con Carlos Gómez, si no hemos mensajeado, nos debemos una charla, uno intenta que todo lo construido no se desmorone, pero bueno, hay situaciones que tienen que ver con desgaste de algunas instituciones, pero bueno, tienen que seguir ese camino. San Juan ha sido la provincia que más equipos continentales en el mundo ha tenido, la agrupación Virgen de Fátima es parte de la historia de los sanjuaninos, porque es un equipo que ha tenido y que tiene grandes deportistas y que no ha generado grandes deportistas, y es la cuna también donde amaca muchos chicos que llegan con la esperanza a vestir esa casaca, lo que hace toda la agrupación, creo que bueno, tanto la agrupación como Gremios para el Deporte, hay que seguir motivándolos para que sigan, son muy importantes en el calendario del ciclismo provincial. Bien, Coqui, y por último, respecto a todo esto del deporte, ¿qué es lo que queda en esta revolución, qué es lo que quedó pendiente para esta gestión de la Secretaría Actual de Deportes? Creo que no hemos animado con los sanjuaninos a hacer una gestión entre todos, de hacernos sentir orgullosos, con inclusión, con líderes barriales que no tienen la posibilidad de pagar una cuota societaria, que son más de 350, líderes que tienen la posibilidad de seguir haciendo práctica a los chicos, la inclusión, los deportistas de alto rendimiento, hemos generado infraestructura, pero como siempre lo he comunicado, es parte del ABC que nosotros teníamos que hacer, creo que todavía tiene para evolucionar mucho el deporte, el deporte ha logrado a través de los eventos deportivos cuidar el empleo, cuando comenzamos los food trucks, que son los trailers de comida que están en los distintos eventos, solamente habían dos en la provincia, hay más de 35 este fin de semana, la posibilidad de la liga de los pancheros, con Rubén a la cabeza, ha tenido la posibilidad de estar en cada uno de los eventos también, y cuidar el trabajo y el empleo de cada uno de los que llevan su pan a su casa, digo, hacia generado, el transporte, la hotelería, la gastronomía, y creo que esas son las acciones que debemos seguir cuidando, que son las que nosotros defendemos, y que este modelo provincial, que ha compartido y que nos sentimos todos los sanjuaninos orgullosos, es lo que debemos evolucionar, visualizar qué acciones a corregir, pero lo que ponemos hoy en auto para el próximo 13 de agosto es la gestión, que ha sido muy buena. La última, Coqui, ya para concluir la charla, como hombre de la política, digo, ¿qué análisis haces del resultado del 2 de julio? Bueno, el análisis que nosotros hacemos es que nosotros teníamos previsto y visualizado un candidato, que era nuestro candidato, Sergio Uñac, quien representa realmente nuestro proyecto político, representa este modelo que nosotros habíamos propuesto, y bueno, a pocas horas de tener las elecciones, nosotros nos vimos sin posibilidad. Posterior, poco tiempo para gestionar posibilidades de tener otros planes, y más allá de que yo siempre agradezco los desafíos que ha tomado Cristian y Rubén adelante, pero bueno, se ha expresado lo sanjuanino y con mucho respeto nosotros tomamos la decisión de ellos. Muchas gracias por la visita, Coqui. Ha sido un placer, Raúl, para vos, para todo el equipo de trabajo, a todos los televidentes, que pasen muy buenas noches. Bueno, y seguramente va a ser la primera de varias charlas que vamos a tener en esta etapa de campaña política. Muchas gracias. Un placer. Bueno, muy bien, José. Nos vamos a una pausa, ¿te parece? Antes te parece que lancemos, ya que está el secretario de Estado de Deporte, bueno, justamente a través de la secretaría, obtuvimos entradas, porque se viene este fin de semana el turismo carretera, el desafío de las estrellas, en el circuito San Juan-Villicum, y bueno, tenemos entradas para sortear entre nuestros oyentes, así que nada, pueden comunicarse a través del 264-413-0373, enviar un mensaje, las últimas al DNI, y bueno, pedir por las entradas. Ya está el mensaje, Raúl 200, ya está el mensaje. Raúl, sí. Ah, yo pensé que era José 811. No, no, José no pudo participar. Bueno, están atentos ahí a las entradas, seguramente en la semana estaremos sorteando más, y bueno, es un parcito para que el público esté presente en el desafío de las estrellas del turismo carretera, que seguramente también verán presencia sanjuanina como Tobías Martínez. Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a la pausa, luego seguimos con más dinámicas. Ya estamos nuevamente.